Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bueno pues nada chicas, bienvenidas a nuestro directo diario, un directo cada día en el cual os enseñamos ropitas de nuestra tienda y que como sabéis estamos en rebaja, así que genial. Bueno pues nada, hoy os enseñaremos vestidos de rebaja y encima hoy os traemos una propuesta que todos los vestidos que os vamos a enseñar en rebaja en el primer directo de talla grande se están al 50% de descuento, ¿ok? Así que fenomenal, empezamos con el primero, ¿cómo comprar nuestra ropa si no podéis venir a la tienda o no tenéis la suerte de poder venir? Pues súper fácil, simplemente nos escribís a los números de teléfono 661-876-208 o al 605-2584-17, nos pasáis vuestras medidas de pecho, cintura y cadera, miradlo esto de colgarlo en la pecha, vuestras medidas de pecho, cintura y cadera y nos decís cuál es el vestido que os ha gustado o simplemente nos podéis decir también cuál os recomendamos según las medidas o cuál tenemos disponible. Hoy todos los de directo están al 50%, así que atentas porque muchos de los vestidos que habéis visto en nuestro directo durante el largo de la temporada, hoy los vais a ver al 50%. Lo bueno es el precio, lo malo no quedan todas las tallas, pero bueno, eso es lo que tiene en la rebaja, si tienes suerte de encontrar un vestido, pues ya sabes que te puedes hacer con uno a un precio impresionante y súper, súper, súper calidad, diseño y además un patronaje súper excelente. Estamos en el directo de las tallas grandes, todas las ropas o casi todas podéis verlas en nuestra página web www.casiospuntas. Este primer directo, este primer vestido es una pasada, este primer directo digo yo, se me ve la parte de atrás que la llevo un poco cogida, me he dado la cuenta a darme la vuelta. Bueno, lleva como una capelina en los brazos, que esto está súper tendencia, sacas tu bracito así y no te estorbas absolutamente para nada. Una auténtica monería de vestido, va en corte lápiz y lleva una cremallera en la parte de la espalda para que te lo puedas meter sin ningún problema. Increíble, nos queda disponible en dos colores y este vestidazo se encuentra ya al 50% de la marca de cabotines. Vamos a por otro. Buenas tardes chicas, ¿qué tal? Pues el vestido que llevaba Erika lo tenemos disponible en estas dos tonos, en celeste y en este fusia. Lleva una pedrería aquí, cosida a mano, ¿vale? Muy original. En la parte de atrás, como bien ha dicho Erika, lleva una cremallera que a la hora de ponérnoslo es muy fácil. Es invisible, lo cual hace que sea súper elegante. Lleva un botoncito en lo que es la capa. Y mirad, las tallas, Eri de 0 a 48, ¿verdad? 44, 46. En celeste lo tenemos, 44, 46 y en el fusia 48, 50, 52 aproximadamente. Ya sabéis chicas, captura de pantalla y nos decís vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera. Y nos la enviáis a los números de teléfono al 661-876-208 o al 605-25-84-17. Rey Luisa, qué guapa vas, ¿no es? Lo he puesto ahí para eventos, qué ganas de eventos, ¿eh? Sí, qué ganas de... a ver si se casaba. Habéis dicho el precio. Sí, chicas, pues este vestido valía 199 y se queda en 99,50 a mitad del precio. Bueno, vamos con otro vestido que es una auténtica pasada y en este caso un corte justamente a la rodilla. Últimas unidades también, por lo cual al 50%. Una maravilla de vestido con un cruce en el pecho precioso y la parte de la falda súper original. Últimas unidades, así que cada... cuantas más unidades van quedando de las causas, pues más descuentos. Así que sí, queda vuestra talla, atentas porque es una pasada de vestido. Manguita tres cuartos y lleva la cremallera en el lateral. Vamos por otro. Chicas, pues este vestido nos queda en turquesa y en azul clay. Las tallas, eh, 42, 44, su precio. Valía 120, pues se queda en 60, 60 brillos. Incluido lo que es el cinturón, que lleva unas florecillas en el mismo tono que el vestido y el cordón en dorados. Como bien ha dicho Erika, un vestido de pico. Llevaría lo que son las terminaciones en repurgo, que esto hace que sea súper, súper elegante. ¿Qué nos dicen por ahí? Hola Piedad, ¿qué tal? Hola a todas chicas. ¿Qué tal? Hola Eva. Hola María. Hola Betty. Hola a todas. Bueno, como he dicho, este vestido nos queda 42, 44 en turquesa y en azul clay. Así, así sienta él. Vamos con otro vestido también espectacular, súper bonito. Este vestido en color rojo que queda a talla muy grande y más pequeña, ¿vale? Es súper chulo. Una auténtica pasada. Cruce en el pico y lleva aquí una parte que queda un poquito así más elevada, como un volantito. Para disimular mucho lo que es la parte de la barriguita y todo eso. Manga tres cuartas. A mí me quedaría grande este. Este es la talla 42, 44, 46. De la marca de Eric Criss, una auténtica pasada. Así que nada, si es vuestra talla no os perdáis este vestidazo porque es una maravilla. Vamos por otro. Chicas, fue este vestidillo, manguita al codo. Lo tenemos disponible en este tono, que sería un rojo. En el costado llevaría la cremallera invisible. Escote de pico, tanto por delante como por detrás. Este vestido valía 80 euros, pues se queda en 40, ¿vale? 39,99, pues buena verdad. Y veis, las tallas, nos quedan tallas sueltas. Es una 42, 44, has dicho, ¿no? 42, 44, 46, 64, 66, ¿verdad? Sí. Este puede ser 64, 66, sí, porque es la talla E. Pero como siempre decimos, chicas, nos decís vuestras medidas porque cada casa talla de una manera y cada vestido que os puede dar o no es un tejido que lleva un pelín de elastado. Ya está. Que va a bastarnos así de amarillo, hija. Bueno, vamos con otro vestido increíble, este vestido de estampado, que es una auténtica pasada. También las últimas unidades. Es una monería de vestido. Disponibles dos unidades nada más ya, por eso hemos decidido ponerlo al 50%. Es una auténtica pasada. Además, tiene una caída y una forma increíble. Pues nada, vamos a dar paso al siguiente vestido y no es mientras os enseño los colores. Bueno, chicas, pues el vestido está con el fondo en tono blanco y con el fondo en tono coral. Es una gasa muy fresquita, lleva una goma en lo que es en el filo de las mangas. Quedaría como a media manga, manga francesa, el escote cruzado. Llevaría lo que es el cruce también de la capa. Las tallas nos quedan, los dos es la 42-44, ¿verdad? Sí, 42-44, la misma talla pero en diferentes colores. Mirad que estampado tan chulo. Escote de pico tanto por adelante como por detrás. Lleva florecilla en tono fusia, verde, con nudes y un escote pronunciado. Llevaría una cremallera también en el lado, en el lateral y precioso. Ah, su precio, chicas. Se queda en... Valía 136, se queda en 68. Bueno, damos paso al siguiente vestido, un fondazo de armario en color negro y que quedan también las tallas grandes, ¿ok? Una pasada de vestido, me parece impresionante. Este que llevo yo me está muy grande, ¿vale? Me lo voy a abrir para que lo veáis. O sea, que quería que vieseis la forma. Lleva un corte como en hexágonos, súper bonito. No sé si veis como el pico y aquí en los hombros. Es manguita corta y es un vestido que queda más o menos así. Aún ajustado más o menos aquí. Y el largo cae por debajo de la rodilla. Es una auténtica pasada. Pues nada, os dejo con noi porque la hemos puesto también al 50% porque quedan las últimas unidades. Y yo, pues mientras, voy a cambiarme a por otra. Chicas, pues este vestidillo lo tenemos en este tono, en negro. Lleva un pelín de manga, una manga corta, muy bonita. Cremallera invisible en la parte de atrás. Un corte recto. Su precio valía 79,99 y se queda en 39,99. Como adelantaba, todos los vestidos de este directo están a mitad de precio. Las tallas. La tuya era 54, ¿verdad, Eri? Sí. Pues nos quedan 54, 56, 58 y 60. Vale, mirad que escote más original. ¿Ya está, Eri? Ya estoy. Bueno, chicas, vamos con otro vestido que también está al 50%. Un vestido súper elegante con un corte a la rodilla precioso y hace un poquito de forma descendiente hacia un lado. Súper chulo en pico. Me encanta el lateral que tiene y la manga es impresionante. Y además un vestido que nunca, nunca pasa de moda por su caída, por su color y por el detalle tan bonito y tan fino que lleva en la parte del hombro. Me parece súper, súper chulo. Una auténtica pasada. No lo dejéis pasar de lado porque ya está al 50%. Vamos con otro. Estaba intentando recordar las tallas. ¡Buah! ¡Buah! ¿Te he pillado a ti también, Eri? Vamos a ver, como un pescado. Como un pescado le he pillado. A ver, 48, 50, 52, 54. Creo recordar, pero chicas, como siempre os digo, captura de pantalla y nos la enviáis a los números de teléfono. Chicas, me gusta este vestido. Queda en mi talla y nosotras poteísnos vuestras medidas y así lo comprobamos. Porque ya os digo, cada casa talla de una manera. Bueno, este vestido, mirad que detalle más chulo lleva en la parte del hombro. Va cosido. Si no nos gusta, simplemente te conseguen. Su precio valía 119. ¡Ay, por aquí no me ha ven! 119 y se queda en 59,5. ¡Genial! Bueno, vamos con otro vestido también súper bonito, súper elegante. Una manga preciosa con una raja que se ve solamente sin mover el bracito. Y un escote en barco preciosísimo. El largo cae justamente por debajo de la rodilla. Y la talla que queda es grande, ¿vale? Me la cuesta así cogida para que viese la forma. Porque es un vestido precioso, pero es verdad que quedan tallitas ya grandes y no se luce igual. Una auténtica maravilla de vestidos. Todos los vestidos de hoy al 50%. Últimas unidades. Y para saber si son vuestras tallas, simplemente con escribirnos a los números de móvil. A los medimos encantadas. ¡Vamos a por otro! Chicas, pues este vestido lo acerco para que veáis la lentejuela tan bonita que tiene. ¿Vale? En el filo de la manga. Mirad que apertura también. En la manga una manga abierta. Y también llevaría la misma lentejuela en el cuello. Una especie de triángulo. ¿Vale? Lo que es el escote del vestido. Quedaría así. Las tallas. 48, 50, 52, 54, 56. Creo recordar. ¿Vale? El precio. Valía 119. Y se queda en 59 y medio. ¿Vale? Un vestido suertecillo. Con las terminaciones en repulgo. Que esto hace que sea más elegante. Y este lo tenemos disponible en este tono. Voy a ver si veo alguna pregunta. Hola. Voy a poner el teléfono. Eh, Mercedes. Mira, el teléfono es... De todas maneras, mi compi... ¿Cómo, lo puedes poner el teléfono? Vale, ya... Ah, ha sido más rápido que yo. En leerlo. Los teléfonos. 6, 6, 1, 8, 7, 6, 2, 0, 8, o 6... Eh... Se me olvidaba. Iba a decir mío. ¿Otra vez? Se me olvidaba. 6, 0, 5, 25, 84, 17. Se me olvidaba el de... El de Erika. Mila. Buena, llego tarde. Lo veré después. Muy guapa, ¿no? Y con ese color más bonito. Muchas gracias, Mila. Pues, chicos, si llegáis tarde al directo, lo que sea, como se queda guardado en Facebook y en Instagram. Y si no, en nuestro canal de YouTube, poniendo en el YouTube Erika, veis todos los directos sin publicidad. Vale, pues vamos a por otro y con el que finalizamos el directo, ¿no? Tiene ahí todos los colores. Un vestido espectacular. Y que también está al 50%. Impresionante este vestido. Es una auténtica maravilla. Hay muchas de vosotras que no os gustan estas mangas largas. A muchísimas ya os las hemos cortado. Incluso la habéis lucido en un evento. La manguita es larga. Y ahora me decís que la queréis en corto, ¿vale? También queda muy chulo. Y se puede arreglar. Tenemos servicio de modista y queda preciosísimo. Quedaría más o menos así conforme lo estoy sujetando, ¿vale? ¿Qué os gusta, Largo? ¿Qué os gusta este aire tan original? Pues nada, también una auténtica pasada. Queda la maravilla. Y esta manga no estorba para nada. Es decir, los brazos caen por delante y la manga no te estorba. Simplemente que te lleva un adorno muy chulo. Lo que pasa es que ya no quedan todas las tallas. Ya entonces hemos decidido ponerlo al 50%. No os va a enseñar los colores. Y yo voy a prepararme porque en cuanto lo enseñe empezamos el directo en las tallas pequeñas. Un besito y hasta mañana. Así que pues este vestido súper original lo tenemos en cuatro colores disponibles. En amarillo, en pusia, en verde y en azul. Voy a coger mismo el azul. Para enseñaroslo a ver si se me cae. Pues este vestido llevaría incluido también lo que es el cinturón. Talla, talla suelta. En todos los colores no tenemos todas las tallas, lo que iba diciendo. Talla suelta desde la 46, 48, ¿verdad? Hasta la 62. 46, 48 hasta la 62. ¿Vale? La manguita. Y su precio. Valía 121 en 60 euros. Así que era. Lo dicho, talla suelta desde la 46, 48 hasta la 62. Y dos. Bueno chicas, me despido de vosotras. Ahora vamos con más vestidillos en talla pequeña, a mitad de precio. Un beso y hasta mañana a las 5. Adiós. Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada chicas, bienvenidas a nuestro directo diario. Un directo cada día en el cual os enseñamos ropitas de nuestra tienda y que como sabéis estamos en rebaja. Así que genial. Bueno pues nada, hoy os enseñaremos vestidos de rebaja y encima hoy os traemos una propuesta que todos los vestidos que os vamos a enseñar en rebaja en el primer directo de talla grande se están al 50% de descuento, ¿ok? Así que fenomenal. Empezamos con el primero. ¿Cómo comprar nuestra ropa si no podéis venir a la tienda o no tenéis la suerte de poder venir? Pues súper fácil. Simplemente nos escribís a los números de teléfono 661-876-208 o al 605-25-8417. Nos pasáis vuestras medidas de pecho, cintura y cadera. Míralo esto de colgarlo en la pecha. Vuestras medidas de pecho, cintura y cadera y nos decís cuál es el vestido que os ha gustado o simplemente nos podéis decir también cuál os recomendamos según las medidas o cuál tenemos disponible. Hoy todos los de directo están al 50%, así que atentas porque muchos de los vestidos que habéis visto en nuestro directo durante el largo de la temporada, hoy los vais a ver al 50%. Lo bueno es el precio, lo malo no quedan todas las tallas. Pero bueno, eso es lo que tiene en la rebaja. Si tienes suerte de encontrar un vestido, pues ya sabes que te puedes hacer con uno a un precio impresionante y súper, súper, súper calidad, diseño y además un patronaje súper excelente. Estamos en el directo de las tallas grandes, todas las ropas o casi todas podéis verlas en nuestra página web www.casios.punta.es. Este primer directo, este primer vestido es una pasada, este primer directo digo yo, se me ve la parte de atrás que la llevo un poco cogida, me he dado la cuenta a darme la vuelta. Bueno, lleva como una capelina en los brazos, que esto está súper tendencia, sacas tus bracitos así y no te estorbas absolutamente para nada. Una auténtica monería de vestido, va en corte lápiz y lleva una cremallera en la parte de la espalda para que te lo puedan meter sin ningún problema. Increíble, nos queda disponible en dos colores y este vestidazo se encuentra ya al 50% de la marca de cabotines. Vamos a por otro. Buenas tardes chicas, ¿qué tal? Pues el vestido que llevaba Erika lo tenemos disponible en estas dos tonos, en celeste y en este pusia, lleva una pedrería aquí, cosida a mano, ¿vale? Muy original, en la parte de atrás, como bien ha dicho Erika, lleva una cremallera que a la hora de ponernoslo es muy fácil, es invisible, lo cual hace que sea súper elegante, lleva un botoncito en lo que es la capa, y mirad, las tallas, Erika, Erika, 48, ¿verdad? 44, 46, en celeste lo tenemos 44, 46 y en el pusia 48, 50, 52 aproximadamente. Ya sabéis chicas, captura de pantalla y nos decís vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera, y nos la enviáis a los números de teléfono al 661-876-208 o al 605-2584-17. Rey Luisa, qué guapa vas, ¿no es? Lo he puesto ahí para eventos, qué ganas de eventos, ¿eh? Sí, qué ganas de... A ver si se casaba ahí. Lo he dicho el precio. Chicas, pues este vestido valía 199 y se queda en 99,50 a mitad del precio. Bueno, vamos con otro vestido que es una auténtica pasada y en este caso un corte justamente a la rodilla, últimas unidades también, por lo cual al 50%. Una maravilla de vestido con un cruce en el pecho precioso y la parte de la falda súper original, últimas unidades, así que cuantas menos unidades van quedando de las causas pues más descuentos, así que sí, queda vuestra talla, atentas porque es una pasada de vestido. Manguita tres cuartos y lleva la cremallera en el lateral. Vamos por otro. Chicas, pues este vestido nos queda en turquesa y en azul clean. Las tallas es 42, 44, su precio. Valía 120, pues se queda en 60, 60 brillos. Incluido lo que es el cinturón que lleva unas florecillas en el mismo tono que el vestido y el cordón en dorado. Como bien ha dicho Erika, un vestido de pico llevaría lo que son las terminaciones en repurgo que esto hace que sea súper, súper elegante. ¿Qué nos dicen por ahí? Hola Piedad, ¿qué tal? Hola a todas chicas. ¿Qué tal? Hola Eva. Hola María. Hola Betty. Hola a todas. Bueno, como he dicho, este vestido nos queda 42, 44 en turquesa y en azul clean. A 60. Vamos con otro vestido también espectacular, súper bonito. Este vestido en color rojo que queda a talla muy grande y más pequeña, ¿vale? Es súper chulo. Una auténtica pasada. Cruce en el pico y lleva aquí una parte que queda un poquito así más elevada, como un volantito. Para disimular mucho lo que es la parte de la barriguita y todo eso. Manga tres cuartas. A mí me quedaría grande este. Este es la talla 42, 44, 46, ¿vale? Es de la marca de Eric Criss. Una auténtica pasada. Así que nada, si es vuestra talla no os perdáis este vestidazo porque es una maravilla. Vamos a por otro. Chicas, fue este vestidillo, manguita al codo. Lo tenemos disponible en este tono, que sería un rojo. En el costado llevaría la cremallera invisible. Escote de pico, tanto por delante como por detrás. Este vestido valía 80 euros, pues se queda en 40, ¿vale? 39,99, pues buena verdad. Y veis las tallillas. Nos quedan tallillas sueltas. Es una 42, 44, has dicho, ¿no? 42, 44, 46, 64, 66, ¿verdad? Este puede ser 64, 66, sí, porque es la talla E. Pero como siempre decimos, chicas, nos decís vuestras medidas porque cada casa talla de una manera. Y cada vestido puede dar, o no, es un tejido que lleva un pelín de... Bueno, vamos con otro vestido increíble. Este vestido estampado, que es una auténtica pasada. También las últimas unidades. Es una monería de vestido. Disponible en dos unidades nada más ya, por eso hemos decidido ponerlo al 50%. Es una auténtica pasada. Además, tiene una caída y una forma increíble. Pues nada, vamos a dar paso al siguiente vestido. Y no es mientras, os enseño los colores. Chicas, pues el vestido está con el fondo en tono blanco y con el fondo en tono coral. Es una gasa muy fresquita. Lleva una goma en lo que es en el filo de las mangas. Quedaría como a media manga. Manga francesa. El escote cruzado. Llevaría lo que es el cruce también de la capa. Las tallas nos quedan, los dos es la 42, 44, ¿verdad? Sí. 42, 44. La misma talla, pero en diferente color. Mirad que estampado tan chulo. Escote de pico, tanto por adelante como por detrás. Lleva florecilla en tono fusia, verde, con nudes. Y un escote pronunciado. Llevaría una cremallera también en el lado, en el lateral. Y precioso. Ah, su precio, chicas. Se queda en... Valía 136, se queda en 68. Bueno, damos paso al siguiente vestido. Un fondazo de armario en color negro. Y que quedan también las tallas grandes, ¿ok? Una pasada de vestido, me parece impresionante. Este que llevo yo me está muy grande, ¿vale? Me lo voy a abrir para que lo veáis. O sea, que quería que vieseis la forma. Lleva un corte como en hexágono, súper bonito. No sé si veis como el pico y aquí en los hombros. Es manguita corta y es un vestido que queda más o menos así. Aún ajustado más o menos aquí. Y el largo cae por debajo de la rodilla. Es una auténtica pasada. Pues nada, os dejo con noi porque lo hemos puesto también al 50% porque quedan las últimas unidades. Y yo, pues mientras, voy a cambiarme a por otra. Chicas, pues este vestidillo lo tenemos en este tono, en negro. Lleva un pelín de manga. Una manga corta, muy bonita. Cremallera invisible en la parte de atrás. Un corte resto. Su precio valía 79,99 y se queda en 39,99. Como adelantaba, Erika, todos los vestidos de este directo están a mitad de precio. Las tallas. La tuya era 54, ¿verdad, Eri? Sí. Pues nos quedan 54, 56, 58 y 60. Vale, mirad que escote más original. ¿Ya está, Eri? Ya estoy. Bueno, chicas, vamos con otro vestido que también está al 50%. Un vestido súper elegante con un corte a la rodilla precioso y hace un poquito de forma descendiente hacia un lado. Súper chulo en pico, me encanta el lateral que tiene, la manga es impresionante. Y además un vestido que nunca, nunca pasa de moda por su caída, por su color y por el detalle tan bonito y tan fino que lleva en la parte del hombro. Me parece súper, súper chulo. Una auténtica pasada. No lo dejéis pasar de lado porque ya está al 50%. Vamos con otro. Estaba intentando recordar las tallas. ¡Buah! ¡Buah! ¿Te he pillado a ti también, Eri? ¡Poder! Como un pescado. Como un pescado le he pillado. A ver, 48, 50, 52, 54. Creo recordar, pero chicas, como siempre os digo, captura de pantalla y nos la enviáis a los números de teléfono. Chicas, me gusta este vestido. Queda en mi talla y nosotras botinamos vuestras medidas y así lo comprobamos. Porque ya os digo, cada casa talla de una manera. Bueno, este vestido, mirad que detalle más chulo lleva en la parte del hombro. Va cosido. Si no nos gusta, simplemente te conseguen. Su precio valía 119. ¡Ay, por aquí no me veis! 119 y se queda en 59,5. ¡Genial! Bueno, vamos con otro vestido también súper bonito, súper elegante. Una manga preciosa con una raja que se ve solamente sin mover el bracito. Y un escote en barco preciosísimo. El largo cae justamente por debajo de la rodilla. Y la talla que queda es grande, ¿vale? Me la cuesta así cogida para que viese la forma. Porque es un vestido precioso, pero es verdad que quedan tallitas ya grandes y no se luce igual. Una auténtica maravilla de vestidos. Todos los vestidos de hoy al 50%. Últimas unidades. Y para saber si son vuestras tallas, simplemente con escribirnos a los números de móvil. A los medimos encantadas. ¡Vamos por otro! Chicas, pues este vestido lo acerco para que veáis la lentejuela tan bonita que tiene. ¿Vale? En el filo de la manga. Mirad que apertura también. En la manga una manga abierta. Y también llevaría la misma lentejuela en el cuello. Una especie de triángulo. ¿Vale? Lo que es el escote del vestido. Quedaría así. Las tallas. 48, 50, 52, 54, 56. Creo recordar. ¿Vale? El precio. Valía 119. Y se queda en 59 y medio. ¿Vale? Un vestido suertecillo. Con las terminaciones en repulgo. Que esto hace que sea más elegante. Y este lo tenemos disponible en este tono. Voy a ver si voy a hacer una pregunta. Hola. Voy a poner teléfono. Eh, Mercedes. Mira, el teléfono es. De todas maneras, mi compi. ¿Cómo lo puedes poner el teléfono? Vale, ya. Ah. Ha sido más rápido que yo. En leerlo. Los teléfonos. 6, 6, 1, 8, 7, 6, 2, 0, 8, o 6, eh, se me ha olvidado. Iba a decir el mío. ¿Otra vez? 6, se me ha olvidado. 6, 0, 5, 25, 84, 17. Se me ha olvidado el de Erika. Mila. Buena, llego tarde. Lo veré después. Muy guapa, ¿no? Y con ese color más bonito. Muchas gracias, Mila. Pues, chicos, si llegáis tarde al directo, lo que sea, como se queda guardado en Facebook y en Instagram. Y si no, en nuestro canal de YouTube, poniendo en el YouTube Erika, veis todos los directos sin publicidad. Vale, pues vamos a por otro y con el que finalizamos el directo, ¿no? Tiene ahí todos los colores. Un vestido espectacular y que también está al 50%. Impresionante este vestido. Es una auténtica maravilla. Hay muchas de vosotras que no os gustan estas mangas largas. A muchísimas ya os las hemos cortado. Incluso la habéis lucido en un evento. La manguita es larga. Y ahora me decís que la queréis en corto, ¿vale? También queda muy chulo. Y se puede arreglar. Tenemos servicio de modista y queda preciosísimo. Quedaría más o menos así conforme lo estoy sujetando, ¿vale? ¿Qué os gusta, Largo? ¿Qué os gusta este aire tan original? Pues nada, también una auténtica pasada. Queda la maravilla. Y esta manga no esturba para nada. Es decir, los brazos caen por delante y la manga no te esturba. Pues simplemente que te lleva un adorno muy chulo. Lo que pasa es que ya no quedan todas las tallas. Entonces hemos decidido ponerlos al 50%. No os va a enseñar los colores. Y yo voy a prepararme porque en cuanto lo enseñe, empezamos el directo en las tallas pequeñas. Un besito y hasta mañana. Bueno, así que pues este vestido súper original lo tenemos en cuatro colores disponibles. En amarillo, en pusia, en verde y en azul. Voy a coger mismo el azul. Para enseñaroslo a ver si se me cae. Pues este vestido llevaría incluido también lo que es el cinturón tallas. Talla suelta. En todos los colores no tenemos todas las tallas. Lo que iba diciendo. Talla suelta desde las 46, 48, ¿verdad? Hasta las 62. 46, 48 hasta las 62. ¿Vale? La manguita. Y su precio. Valía 121 en 60 euros. Así que era. Lo dicho, talla suelta desde las 46, 48 hasta las 62. Bueno, chicas. Me despido de vosotras. Ahora vamos con más vestidillos. Esta es ya pequeña, mitad de precio. Un beso y hasta mañana a las 5. Adiós.